Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un nuevo vídeo del canal, concretamente durante este último año he estado probando esta unidad del Hyundai Kona eléctrico, vehículo 100% eléctrico con una batería de 68 kWh brutos, 64 reales, y una autonomía de más de 400 kilómetros reales. Como digo, lo he estado probando este año y he realizado, pues, bueno, un poquito casi casi 40.000 kilómetros con él, sobre todo conduciendo por autovías y autopistas a velocidades de 110, 120 kilómetros por hora. Ha sido una experiencia muy positiva, creo que es un gran vehículo, no sé muy bien por qué es un pequeño ignorado, es un poquito ignorado en el mercado español, no se le ha dado mucha publicidad, o por lo menos no la publicidad que creo que se merece este vehículo. En este caso es una unidad del año 2021, estos coches llevan en el mercado bastante tiempo, anteriormente el aspecto no es el que tenéis aquí delante, era un aspecto un poquito más similar o más parecido a un coche convencional de combustión, sin embargo en el 2020 se le hizo un cambio de aspecto, se le cambió el parachoques y se solucionaron varios problemas que tenía este modelo con respecto a la batería y a la reductora, el acople del motor eléctrico al diferenciar delantero. Los vehículos de hasta 350-400 kilómetros podemos ir perfectamente del tirón, sin necesidad de parar o recargar, sobre todo vamos a decir 330-340 kilómetros para dejar un remanente de autonomía hasta esos 400, pero es un vehículo que homologa 484 kilómetros de autonomía y en realidad yo estaba haciendo unos consumos de unos 16 kilovatios hora a los 100 y eso me da una autonomía real de 400 kilómetros, hay gente lógicamente que hará más. O si hacéis un uso inadecuado de la velocidad o circuláis a velocidades fuera de la legal, pues bueno, ya lógicamente la autonomía podrá bajar incluso hasta los 330 o 340 kilómetros, pero estamos hablando de cifras reales que para desplazamientos de 2-3 horas, de viajes de 2-3 horas del tirón, se pueden realizar de una manera bastante cómoda. Es un utilitario, no esperéis un vehículo muy, bueno, lujoso en ningún aspecto, es un vehículo medio para un consumidor que no espera grandes lujos, ni que espera una estética que emocione exteriormente, ni que llame la atención, precisamente esto es uno de los puntos fuertes de este coche, es un coche eléctrico, en mi opinión, que pasa desapercibido y que, bueno, mucha gente lo confunde con un híbrido o mucha gente no entiende que, por mucho que les digas que es un vehículo eléctrico, no entienden que es un vehículo eléctrico. Creo que he tenido que repetir como varias ocasiones, más de 3 o 4 veces, que en efecto se trata de un vehículo 100% eléctrico y no lleva nada de gasolina, ni es ningún tipo de vehículo híbrido. La única denominación que encontramos en este Kona es esta chapita que está aquí abajo, donde nos dice claramente que es un vehículo eléctrico. En cuanto al tema de prestaciones, el modelo en concreto que tenéis aquí delante es un Kona de 204 caballos y 395 Nm de par. Esto nos da una aceleración de 0 a 100 aproximadamente en unos 7 segundos. Realmente no hace falta tanta potencia, la potencia está solo acoplada, el motor está solo acoplado al eje delantero y con 200 caballos el eje delantero sufre bastante para gestionar tanta potencia. El control de tracción a veces, si el suelo está deslizante o mojado, pues bueno, no se hace muy bien con la entrega de potencia. Debería llevar un diferencial de más calidad, un diferencial tal vez de competición o un diferencial autoblocante, pero es un coche utilitario, como digo, y no está pensado para ser un coche deportivo. Siempre y cuando hagamos un buen uso de esta potencia no vamos a tener ningún problema. Si buscamos los límites de este coche, desde luego los vamos a encontrar, porque es un coche que pesa 1.700 kilos, tampoco es tanto peso, son solo aproximadamente unos 150 kilos más que la versión N, que la versión deportiva de este vehículo, que entrega 250 caballos, pero, bueno, como digo, no lleva una suspensión deportiva, ni lleva unos reglajes deportivos, ni lleva un diferencial autoblocante que nos permita disfrutar de una conducción deportiva, vamos a decirlo así. Los interiores de este Hyundai son correctos, los acabados son muy básicos, estamos ante la versión Tecno, que es la versión intermedia, no es la más baja de la gama, hay tres versiones, la baja, la intermedia y la más a tope de gama, la más alta. Esta es la versión intermedia, ofrece asientos de tela y un acabado, una calidad, pues bueno, aceptable. Es plástico, pero los ajustes y las terminaciones son buenos, la calidad en general es buena, no es un coche de lujo, ni mucho menos, no pretende eso, es un coche correcto, no hay crujidos, no hay chirridos, no hay malos ajustes, la calidad, pues como digo, es una cosa media. Y como podéis ver, la habitabilidad no es uno de los puntos fuertes de este Hyundai. El habitáculo, la parte delantera está dividida por lo que es el pedestal central, que no, bueno, no tiene cambio de marcha, no tenemos palanca, tenemos esos botones ahí delante para ajustar los modos de conducción, adelante, atrás, modo neutral, etc. Pero, pues como veis, el habitáculo está dividido, la parte frontal, en estas dos secciones, de tal manera que si nos sentamos parece que quedamos, pues bastante encajonados entre el pedestal central y la puerta. No es un vehículo tal vez cómodo para personas de una estatura muy grande, para personas muy altas, un amigo que lo probó, que mide casi dos metros, pues no cabía prácticamente. La parte trasera es adecuada para tres ocupantes, la anchura es buena, es un metro ochenta de ancho realmente, con lo cual no es tanto el problema de anchura, sino la longitud o el espacio disponible con el asiento delantero. Bueno, es correcto, pero, como digo, no es el punto fuerte de este vehículo, como tampoco lo es el maletero. Maletero de 361 litros, no es el más grande de la categoría, es bastante aprovechable porque tenemos un portón trasero, asiento abatible y podemos desmontar la bandeja, con lo cual ganaríamos todo el espacio de carga de los asientos traseros, pero, bueno, en cuanto a dimensiones, pues cabe una maleta grande, una maleta de tamaño medio y tal vez un maletín, no mucho más. Si levantamos, bueno, esto es una pequeña alfombra de goma que le he puesto yo, no viene con el coche, esto os lo dejaré en la descripción del vídeo por si a alguien le interesa, la red de carga sí que viene, y debajo encontramos otro hueco donde poder, pues, transportar objetos pequeños, o si levantamos esta tapa, justo debajo tenemos el kit de reparación de pinchazos y un hueco bastante adecuado para guardar conectores eléctricos o cualquier otra cosa que queramos llevar. Compartimento delantero del Hyundai Kona, eléctrico, la caja que veis aquí, la bandeja que veis aquí, no viene con el coche, no viene de fábrica, es un extra que se puede comprar aparte, hay muchos kits de este tipo para habilitar este maletero delantero y poder dejar, por ejemplo, los cables o objetos que no pesen demasiado. Concretamente este en particular viene con los elevadores hidráulicos que veis ahí a la derecha, que sujetan el capó, de forma que no tengamos que utilizar el clásico topea metálico que viene en estos coches. Podemos encontrar el depósito de refrigeración de la batería principal, una batería pequeña de 12 voltios, que es la que va a activar el relé principal de la batería de alto voltaje. De hecho, en estos coches esta batería de 12 voltios suele ser un punto débil, suele ser el talón de Aquiles, porque si esta batería falla, no vamos a poder mover el coche, no vamos a poder arrancar. No vamos a poder, más que arrancar, sería encender la batería principal. No está de más llevar un pequeño arrancador, o no está de más tener un poquito de cuidado con esta batería y no desgastarla, porque aunque el coche, la batería principal la va a ir cargando, incluso cuando el coche está parado, muchas veces vamos a ver aquí en la parte frontal, una lucecita que se enciende, y es la indicación de que la batería principal del coche está cargando esta batería de 12 voltios. Bueno, aún así, a veces esta batería puede darnos algún susto y que nos quedemos tirados, por culpa solo de esa pequeña batería de 12 voltios. Si eso sucede, no pasa nada, porque podemos abrir manualmente el coche con la llave, el capó se puede abrir mecánicamente, e incluso, si estuviese conectado aquí al punto de recarga, a la conexión, el cable de carga que se nos queda bloqueado con el cierre centralizado, podríamos desbloquear ese cable de recarga tirando de este pequeño tirador mecánico de activación, es un sistema que libera la conexión del cable de recarga. Me ha pasado una vez, desde entonces lo que tengo es un arrancador, y lo que he hecho ha sido en los ajustes del vehículo, no utilizar prácticamente para nada la batería de 12 voltios en cuanto a desactivar las luces de bienvenida y ese tipo de consumos que hacen que esta batería de 12 voltios sufra un desgaste mayor que el habitual. Desde que he hecho eso, no he vuelto a tener ningún problema con la batería de 12 voltios, fue una vez, y no ha vuelto a ocurrir, pero bueno, por aquí tenemos limpia para brisas, el líquido de limpia para brisas, varios tubos del sistema de la bomba de calor, y aquí no está muy a la vista, tenemos el cable que habría que cortar en caso de emergencia para desactivar la batería de alto voltaje. Este sería el cable que los equipos de emergencia, en caso de un accidente o en caso de un problema, tendrían que cortar en caso de, pues eso, tener que asegurar el coche para evitar descargas eléctricas o evitar problemas. El equipamiento del coche es muy completo, en esta versión Tecno, el vehículo viene equipado con un montón de asistencias a la conducción, por supuesto control de velocidad, tiene también un piloto automático bastante básico, igual que el IONIQ 5, que nos mantiene el carril, nos mantiene el coche dentro del carril, y bueno, es capaz de girar el volante y seguir las líneas de la carretera, sobre todo funciona muy bien en autovía y autopista, pero en cuanto a asistencias de seguridad, por supuesto tenemos frenada de emergencia, tenemos el aviso de ángulo muerto, de tanto luminoso como acústico, que funciona si encendemos, por supuesto, si usamos el intermitente, tenemos el aparcamiento de seguridad, que se activa automáticamente el freno de aparcamiento, en caso de que se nos olvide, seguridad de ángulo muerto cuando vamos marcha atrás, si vamos marcha atrás circulando despacito, detecta peatones y otros vehículos aproximarse, y en caso de una colisión, el mismo, podemos ajustar que frene, que sea reactivo, bueno, hay muchísimos ajustes, cada elemento de seguridad se puede ajustar, se puede personalizar, pues para que avise, para que no avise, para que haga, tome acción correctiva, en caso de necesidad, por supuesto, también tenemos la asistencia de luces largas, para automáticamente desconectar las luces de las largas, en caso de que venga algún coche de frente y no deslumbrar, hay muchísimas opciones, y se puede ajustar prácticamente todo, ¿no? Alguien va por ahí diciendo que los coches eléctricos no pueden tener AM en la radio, porque interfiere el motor y no sé qué tonterías con la frecuencia de AM, pues no, los coches eléctricos pueden tener perfectamente radio AM, si las cosas se hacen bien, si los cables están bien apantallados, apantallados, perdón, y si las cosas se hacen, pues como tiene aquí, tenemos 1080 radio Huesca, en nuestra radio AM, de nuestro vehículo eléctrico Hyundai con eléctrico, si BMW no quiere poner radio AM en sus coches, y se inventa que hay interferencias, pues será su problema, los coches eléctricos pueden llevar perfectamente radio AM, y ahí lo dejo, por supuesto además de radio AM, el Hyundai tiene digital, radio digital, y por supuesto radio FM. Una de las cosas que más me gusta de este Hyundai, y que no me gustó si veis el vídeo del Mocha, por ejemplo, el Opel Mocha, es la gestión de carga, la gestión de carga de Hyundai es la gestión de carga adecuada, que tiene que tener cualquier coche eléctrico, podemos establecer lo que se llaman los límites de carga, en este caso tanto de corriente alterna, digamos la corriente que nos daría eléctrico, enchufe de nuestra casa, como los cargadores rápidos de corriente continua, que podemos encontrar en las electrolineras, o en los puntos de recarga, que encontramos por las carreteras. Si nos vamos a corriente continua, pues podemos ajustar perfectamente el límite de carga, normalmente se suele hacer a un 80%, y lo mismo para el límite de carga de corriente alterna, podemos definirlo entre el 50 al 100%, podemos subir y bajar, de forma que normalmente, si no vamos a viajar o vamos a hacer recorridos cortos, no haga falta o no tengamos que cargar la batería siempre al 100%. Esto evita degradación de la batería y evita perder tiempo innecesariamente si vamos a recorrer al día 40 o 50 kilómetros, pues no hace falta tener el coche cargado al 100%. Podemos también limitar la velocidad de carga desde el propio vehículo, y por supuesto programar cuando queremos que se empiece a cargar, y cuando queremos que deje de cargar el coche. Podemos decirle que empiece, por ejemplo, a la 1, y que acabe de cargar a la 650, independientemente de que la batería llegue o no llegue al límite que hemos establecido, pero bueno, si tenemos una tarifa más barata, por ejemplo, en unas horas específicas, podemos cargar solo en esas horas específicas. Esto, como digo, son ajustes básicos que cualquier vehículo eléctrico tiene que tener, y en este caso, un punto a favor de este Kona, de este vehículo eléctrico, es que funciona como un vehículo eléctrico, no como una mala adaptación que hemos podido ver en otras pruebas en el canal de vehículos de gasolina a eléctrico. Este coche, aunque es una adaptación, es una buena adaptación y funciona bien como vehículo eléctrico. Tiene los ajustes mínimos que se les puede o que habría que pedirles a todos los coches eléctricos. Ajustes de carga, corriente, etc. y temporización. Además de ello, tenemos en los ajustes el modo utilitario. Esto es lo que se llamaría en otras marcas el modo camping. Si queremos dormir en el coche, podemos activar este modo para climatizar el interior del vehículo y poder estar a gusto utilizando la bomba de calor, que es lo que lleva este coche para tanto calefacción como aire acondicionado, de esa manera lo convierte en un vehículo más eficiente y al activar esa bomba de calor utilizando la batería de alto voltaje podemos estar cómodamente y de manera confortable dentro del coche, por ejemplo, si nos pilla una filomena y nos quedamos atrapados esperando que llegue la ayuda. El modo invierno es un ajuste para que cuando el vehículo está por debajo de 10 grados bajo cero la batería mantenga la temperatura óptima para que la recarga rápida, para que la recarga a 100 kW o 80 kW se realice de manera adecuada. Tenemos, por supuesto, un montón de modos que se han copiado, como digo, de otras marcas. El modo aparca coches con un pin, con un código de seguridad que nos va a limitar al coche, nos le va a decir a esa persona que nos está aparcando el coche ojo que te estamos viendo lo que haces, no te vengas arriba con los 200 kW. Una pregunta típica que me hace mucha gente. ¿Qué pasa si te quedas sin batería? Bueno, este coche está pensado como un vehículo eléctrico. Bueno, está adaptado. Es un vehículo, es un chasis o es una plataforma que permite, bueno, que es múltiple, tiene modelos de gasolina, modelos híbridos, pero aunque este coche comparta plataforma, se ha hecho de manera correcta. Se ha hecho un vehículo eléctrico pensado como un vehículo eléctrico. Y entonces, cuando estamos, por ejemplo, conduciendo, si vamos alcanzando el nivel básico o el nivel bajo de batería, el coche automáticamente nos busca un punto de recarga. Podemos buscarlo nosotros también. Podemos ir aquí y seleccionar las estaciones de recarga de vehículo eléctrico. Entonces, automáticamente el coche nos va a decir dónde cargar. Si no nos gusta planificar las cosas, si nos gusta ir a la aventura sin planificar nada y sin buscar los puntos de recarga, mucha gente me dice, ¿y dónde lo recargas? ¿y dónde lo cargas? Es que yo no he visto ningún punto de recarga. Bueno, el que busca lo se encuentra, pero si no lo buscas, el coche en este caso tiene aquí una indicación sencilla de dónde cargar. Por ejemplo, queremos ir a, estos son los cargadores más cercanos, podemos ir aquí a Endesa X Torrejón, le damos, nos aparece ahí y le damos a definir como destino, con lo cual el coche nos marca la ruta, nos indica cómo llegar hasta allá. Por supuesto, podemos establecer cargadores como favoritos que nos van a aparecer en nuestro sistema de navegación del coche. El software del coche va mejorando, se van añadiendo mejoras. Por ejemplo, esta no es la versión original que me dieron. Al principio los iconos tenían otro aspecto y faltaban opciones. Sin embargo, Hyundai va mejorando el software del vehículo y va lanzando actualizaciones que se activan o que se incluyen mediante la toma USB. Se bajan a una memoria USB, se conectan ahí al puerto de carga del teléfono móvil y se activa la mejora de la actualización del software.